Buenas gente, bienvenidos a uno de los primeros vídeos que voy a grabar de Fortnite porque ahora quiero que mi canal se base más en vídeos en vez de en directos y bueno, vamos a estar aquí chileando de arena y mientras hacemos un poco de beatbox prefiero hacer vídeos porque así yo creo que me llegaría algo más de visitas ya que ya no son tan pesados como los directos y Youtube no recomienda tanto vídeos a ver si podemos subir de visión y bueno, espero que disfrutéis el vídeo todos los que lo veáis y bueno, ya sabéis, botón de like si queréis, si os gusta mi contenido podéis suscribiros si os gusta mi contenido y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y podéis dejar comentarios de ayuda de críticas constructivas sobre si está bien el tema de que cambia vídeos etcétera, etcétera, etcétera y bueno a ver, hablando sobre el cambio porque en este vídeo yo quiero hablar un poco también sobre los cambios que voy a hacer en el canal aparte del más notable, obviamente, que es los más notables que son, obviamente, el tema de que ya he cambiado completamente mi saludo y que he cambiado el nombre del canal como sé, como, no sé si alguien se habrá fijado que ha pasado de ser Guillermo Prentice y se ha jugado en un vídeo de X vale, pues quería hablar un poco sobre ese tema el tema de que lo haya cambiado el principio el tema del saludo ya no estaba muy cómodo con el saludo con cómo era no, no sé, no estaba muy cómodo con el tema y el este y el nombre he decidido cambiarlo porque yo llevo un tiempo ya que ya dejo de representarme como Guillermón o sea, soy el beatboxer y ya, soy Gemón obviamente, mis colegas siguen muchos de mis colegas siguen llamándome Guillermón y yo, bien, que me da igual si me llaman Gemón, Guillermón Guilla, Guillermón, etcétera, etcétera, etcétera y bueno pues eso, si en los directos alguien sepa si me hizo la Guillermón tampoco me va a importar también otra cosa es que voy a empezar a hacer más vídeos pero obviamente eso no quita que eso no hace que vaya a dejar del autor el hacer directos porque voy a seguir haciendo directos obviamente ya que siempre ha sido el contenido principal de este canal y yo creo que no debería dejar de hacerlo pronto se vienen cositas por cierto, estoy estoy empezando bueno, pronto a saber cuánto tardo porque estoy haciendo letra de una canción hecha por mí o sea, estoy trabajando en hacer una letra una canción propia no sé cuándo la subiré sinceramente no sé cuándo la acabaré siquiera o sea que pero bueno para que tengáis en mente eso de que se va a subir no sé cuándo supongo que a principios de 2022 supongo que lo subiré ahí si no ha dejado YouTube antes y bueno pues para que vayáis sabiendo mi contenido principal también se va a basar mucho en el beatbox sobre todo porque el tema de canciones de beatbox sigo trabajando en ellas obvio como pueden ser con With Me por ejemplo que es la única que me acuerdo ahora mismo perfectamente seguiré trabajando en canciones de ese estilo obviamente ahora un poco más curradas no mucha mierda que hice sinceramente y bueno pues estos cambios deben a que no estoy muy cómodo con el tema de subirse los gameplays directos y tal que no tenga apoyo ni nada en todos mis vídeos y se me acababa haciendo pesado también hay una cosa que sigo recordando yo muchísimo de mis inicios fueron mis dos moderadores principales Rubén y y Kuromi que no sé si algún día verán este vídeo algún año alguna época que les salga este vídeo pero bueno si lo veis un saludo espero que os lo haya estado bien y bueno ellos 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 dos siempre estuvieron desde practicando mis inicios desde que apenas tenía 60-70 suscriptores y bueno gracias a ellos he hacido directos en general me acuerdo Kuromi que se pasaba por todos mis directos me caía genial no sé qué pasó me deshago de todo pero bueno ni rencor ni nada guardo solo espero que bueno que algún día nos encontremos y podamos estar de pana hablando y lo mismo con Rubén Rubén me caía genial hubo una bronca porque se puso muy pesado se puso a hacer spam de otros canales ahí por la cara en mi en mi chat y bueno pero aún así era un chaval espero que que les vaya todo bien a ambos y algún día nos reencontremos y una cosa si alguien tiene algún tipo de contacto con alguno de ellos que lo dudo bastante en verdad pero bueno por favor que les envíe este vídeo y hasta aquí todo lo que quería comentar sobre mi canal pronto veréis nuevos vídeos hasta los próximos chavales adiós fenómeno